Hola gente, el día de hoy, como vieron en el título, les traemos cartel de santa ¿Cómo era? Éxtasis Éxtasis, es que nosotros no se habla A ver, a ver, dale, inténtalo Éxtasis 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 Ya, éxtasis No, déjalo pasar, no déjalo pasar Es primera vez que los dos traemos juntos, pero juntos así, porque siempre hemos traído cartel de santa No, sí lo traemos No La pelotona ¿Cuál es? Ah, cuando está cerrado Ah, sí No, no es la primera vez Eh, amigos, nada, cartel de santa muchas veces lo reciben, no la bloqueamos idealmente Así lo que vamos pulsando con unos 20 segundos Es un temito un poco largo, así que tendremos aquí para rato, un buen ratito, tranquilidad Y nada más con el power, ¿no? Tema largo Para Tienela Amigo, eh, como siempre comentario con más likes, eh, lo traeremos la siguiente semanita O lo intentaremos Y nada, bro ¿Cuánto estamos hoy día? 28 Amigo, cuando vean este video, es 28, ¿vale? O sea, cuando estamos grabando este video Pero lo subiremos el día 1 de enero Así que ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Que no fumen tanto Que no beban Que se droguen bien Y nada, bro Éxtasis Millonario Junto a W Corona Que nunca lo hemos escuchado, ¿no? Ah Participa en Millonario W Corona Y cartel de santa A ver, vamos a ver qué tal No conozco ni Conozco solo esta cartel de santa Pase a ASMR No A ASMR Me quiero matar Vamos allá Sí, empezamos Opa Oye Ya empezamos Es que siempre Los temas de cartel de santa Siempre No, ay, verdad Aparte No, ya Aquí El Benji va a disfrutar Amigos Por eso soy la novia de Benji Él me hizo eso Me encanta el ritmo ¿Me compras de esas máscaras que tienen ellas? Yo creo que sí ¡Uh! Es como algo nuevo No es que escuche Como este tipo de ritmo Yo tampoco En México O sea Alguien cartel de mexicano Que se traje a este ritmo No normalicen esto Por favor, gente Ah, pero después Cuando estamos ahí En la cama ¿Viste? ¿Qué es esto? WTF Amigo, WTF Es que un diablo De la nada, amigo Es como electrónica Con rap Creo que va a ser A mí me gustan mucho Los bailes así callejeros Pero está muy buena Tipo Me encanta A mí me va a ver A mí me gusta Fiesta al cien Algo bien Al DJ Everyday Estamos los dos cabeceando Estamos los dos cabeceando A la puta madre No El río es como El DJ Nana Épico Épico Qué buen tema Ay, aquí se hay Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien sucio Cubato será mi socio Caca El popó No, amigo Ojo que Cartel Santa Nunca lo vi como Así Con este ritmo Soy un hombre De negocios Tío mío Tuyo prestas Pa' gustarte Y no te cuesta Mejor que Ni hagas preguntas Porque No va a haber respuesta Pongo muestra Yo colabo Babilonia Está pesado Con helado Sin champeado Te digo algo Yo no lo reconocí Sin la gafa Ah, que estás acostumbrada Más con la gafita Sí No la reconocí Una letra Muy explícita Muy explícita La voz me sonaba Pero la cara no Y decía ¿Este quién es? Sí Pero qué pasa Con cartel de santa No Un rejirano Como el agua Los apago Como el fuego Las caliento Algo fresco Como el viento Que en la tierra Los entierro Raja fierro Cargo fierros Pinche perro Pa' las perras El cabrón Que los altera Vistas guajes calaveras Amigo el diablito Está buena el DJ Esto es como un proyecto X ¿Tuviste proyecto X alguna vez? Sí Que la vimos junto Esa fiesta No, no Ah, fue mantido No, nunca la vimos junto Sí, la vimos junto Mi amor A ver, ¿cuál es proyecto X? El que hace un proyecto X No, ¿cuál vimos junto? ¿Tú esperaste? Sí, sé Es de un ñoño Es de un ñoño Es de un ñoño Que hace una máquina del tiempo ¿Qué? ¿O no? No Sí Es de una fiesta Ah, sí, la vimos No la vimos Sí, la vimos Eh, con el autotune Le entra muy bien al flow Aquí no falta bajón Uy, me suena el ritmo Éxtasis No, 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 no Éxtasis No, pero me suena Te juro Descierta la inspiración Si sacamos la suave Vénganos tu reino Tengo bien pilas No me detengo, no, no Con mis carnales Y una bote de Black Label Yo Si no las luces prendan Y entras en el viaje Con las pupilas dilatadas Y el ritmo salvaje Me encanta como queda el diablo Éxtasis 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 Nada, piola, amigo Muy bueno el tema Muy bueno, de hecho Paso el largo Se me hace corto ¿Viste que tiene una X al que atrás? ¿No viste, cierto? Creo que este puede ser también una referencia Una inspiración Desde la película Proyecto X Igual es como una locura También del Éxtasis 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 Bro, esto Esperate, esto ¿En una fiesta? O sea, no Esto En un concierto Es increíble Todo gritando Éxtasis Éxtasis Yo nunca he ido a un concierto ¿Qué tienes que decir? Que el diablo ya sé por qué te gusta tanto ¿Por qué? Porque tiene cachos Me siento identificar con él Por una noche así que no se me vaya a aguitar Esa Esa Eso, 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 te juro Esa, esa es Esa es la parte La que te acordás que te decía que me sonaba una parte Na, 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 na Tiene un flow increíble y una voz A mí me gusta el inicio No, 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 no Muy buena el temita, ¿verdad? Me gusta mucho, junto, aparte, el rapeo de Cartel de Santa Con el flow de W Corona Porque cuando entres con el Zoom No, no, y ahora aparte como entra Corona Como pum, pum, muy fuerte, me encanta No, 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 no Parte pelea como el Éxtasis Él es lo mejor también, como el diablo Éxtasis, está épico ¿Cómo? Esto es para que siga el fiestón Es para seguirle borracho No, 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 no No sabría realmente No sé si son un grupo de dos, de tres Y por qué Yo solo, mira, acá voy a ser sincera La única persona que conozco, conozco, conozco El Cartel de Santa Pensé conocerlos y se quita los netos Ni los conocía Pa' que las mami se lo bailen Se el solón, cabrón Pa' que guachen como son los costos de Babilonia El beat del mono envolviéndote como momia Con mis carpales invadiendo tu Polonia Haciendo ruido por la zona Siempre dedicado pa' la raza machinona Sácate la lumbre Pa' que no se pierda la costumbre Canta que en este ram mexicano, tipo Da como esa referencia al barrio Ahora, si tú escuchas estos temitas de esta forma En pleno 2020 Son como que era al lado Cosas así Y esto hace referencia al barrio Hay otra vez esta Tiene como una X Ah, él la tiene Sí, yo sé que eres como un proyecto de aquí De la película, muy buenos proyectos de aquí ¿Cómo lo dice? Éxtasis No, 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 na Éxtasis Uy, ya que es un bobo No, 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 no No, 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 no Éxtasis Así termino en una muerte orgía, viste Yo sería ahí entonces La quieren llevar al camino del mal Al camino del éxtasis De esto Sí Baby, alivianate Alivianate No, no, no Acabas de fumar salvia Como Hannah Montana Como Hannah Montana Qué buen final Cuárate ahoritita, güey Qué pedo Me fue en un viaje bien loco Pues te la acabaste toda Vámonos pa' fuera Pa' que agarres aire La espería 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 No, 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 no El mejor tema, amigo Esto sí Ya bueno, sin duda Mi mejor parte En la de No, 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 no Es que Uno de los mejores temas que he escuchado en diciembre Pero te juro que Qué buen tema para empezar el año, ¿no, gente? Salió en 2012 300 días de visita Brutalísimo ¡Éxtasis! Increíble, me gustó demasiado ¡Éxtasis! Como siempre, leen en la descripción Una vez gracias por acompañarnos el día de hoy Nuestro canal en la descripción como siempre Pueden ir recomendando otra tonita de Cartel de Santa Y a esa gente, cuídense y que se cumplan todos sus deseos ¡Éxtasis! Ahora, bueno, estuvo a seguir el 2020 ¡Hijo de puta!